Música Mejor si te va mal es el nuevo sencillo musical del cantante barranqueño de música popular Orlando Vargas donde cuenta una historia de despecho con la que muchos oyentes se podrán identificar Decirle a toda mi gente linda de Barranca Bormeja que estamos de estreno con nuestra nueva canción titulada Mejor si te va mal y pues que la busquen en todas las plataformas digitales y la dediquen Esta canción pues se trata normalmente cuando uno termina una relación y cuando uno no es el afectado uno dice bueno que le vaya bien las cosas no se dieron pero cuando usted es el afectado en el caso de las relaciones usted por dentro dice no que le vaya bien también pero usted por dentro está como que uy no que le vaya bien no que le vaya mal En la letra de su canción Orlando Vargas plasma los pensamientos de una persona que ha sufrido tras una ruptura amorosa quien en medio de las circunstancias en las que sucedieron los hechos no tiene los mejores deseos para su expareja En este caso esta canción pues no me identifica pero si identifica a muchos amigos que en su momento pues han estado así en esta situación de que terminan la relación y como que pues lo dejan y que bueno que le vaya mal que fue madre esa Esta nueva canción la pueden encontrar en las plataformas digitales de Orlando Vargas quien hace la invitación a toda la comunidad barranqueña para que disfruten de su música Invitar a toda mi gente linda de Barranca Bormeja y a todos los televidentes que vayan y busquen esta canción titulada Mejor si te va mal de este servidor Orlando Vargas para que la dediquen, la escuchen y se tomen sus feriditas por ahí Desde Enlace Noticias deseamos los mejores éxitos a este artista barranqueño en su carrera musical ¡Gracias!